Vamos a hablar de lucha libre amigos, decirse reportes y es que precisamente el Poliforum Samná próximamente se va a vestir de gala para tener un evento de esta índole que va a ser el próximo domingo, el próximo domingo a partir del mediodía para la función de lucha libre de la batalla de Kukulcán organizada por el Consejo Mundial de Lucha Libre. En la lucha estarán pues Místico y Atlantes Junior contra Volador Junior y Templario, se espera un lleno espectacular en el Poliforum que bueno pues tiene aire acondicionado así que no va a haber problemas de calor, así que está cómodo y bueno pues Mercurio, luchador yucateco, sostendrá un mano a mano con Atlán 13. También participarán otros luchadores locales, aquí está el cartel promocional y bueno pues el empresario que está trayendo este evento es el yucateco Bernardo Vázquez quien destacó la cartelera que se presentará, dice que van a haber precios accesibles para que puedan ir y la gente puede también apoyar estos talentos. Entonces Místico estará este domingo 26 en el Poliforum Samná.